En la continuación de este segundo encuentro antiimperialista en defensa de la patria me corresponde presentar al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz Ministro del Poder Popular para la Defensa y Jefe del Órgano Superior del Comando Nacional para el Abastecimiento Soberano El ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López egresó de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1984 integrante de la promoción general de brigada Juan Gómez Mireles pertenece al arma de infantería ha aquilatado una vasta experiencia desde el punto de vista académico militar y en el área del comando de tropas ocupando todos los cargos de comando inherente a los grados donde se destaca jefe de Estado Mayor Conjunto de la Región Estratégica de Defensa Integral Central segundo comandante y jefe del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano comandante estratégico operacional y ha ejercido la docencia en diversos institutos militares y civiles entre los que destaca la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el tema política y seguridad de la nación política extensiva de Venezuela ante la amenaza del imperialismo bienvenido mi general en jefe el auditorio es suyo bueno muchas gracias Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista bienvenidos y bienvenidas todos compañeros y compañeras del mundo de Venezuela, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestra juventud venezolana quiero en primer lugar darle la felicitación muy personal como Ministro del Poder Popular para la Defensa al todo el comando estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus 12 años 12 años una creación valiente, heroica desafiante del comandante Hugo Chávez para darle un giro definitivo a nuestra filosofía de defensa y una nueva doctrina a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es cualquier cosa la nueva figura ya digo nueva porque bueno 12 años tampoco es nada sobre todo cuando se trata de cambiar una estructura que por naturaleza tiende a ser conservadora las Fuerzas Armadas pero el comandante Hugo Chávez tuvo la visión y como soldado salido de estas filas de estas mismas filas tuvo la visión de reorientar el camino de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana bajo que aspecto singular y fundamental cuando se pretende cambiar una doctrina repito no es un papel fácil de una Fuerza Armada para una Fuerza Armada lo primero que se identifica quién es la amenaza cuál es la amenaza cuál era la amenaza antes de que la revolución bolivariana se hiciera gobierno la amenaza era la misma doctrina de contención de los Estados Unidos pero sobre qué sobre colocar en el tablero de la Latinoamérica una especie de división de agresión entre sus partes precisamente para ir en contra de la integración que es un pensamiento y una doctrina completamente bolivariana sobre esa premisa inicial el comandante Hugo Chávez reorientó a la Fuerza Armada en el año 2004 recuerdo perfectamente un 24 de noviembre sobre un documento que él llamó el nuevo mapa estratégico después del golpe de estado del 2002 y después ya de una vez de haber asumido una posición por toda la calle del medio antiimperialista el comandante Hugo Chávez en el 2004 se propuso reformular replantear una nueva estrategia nacional militar eso lo cambiaba completamente todo al asumir una posición antiimperialista bueno la amenaza no es otro ni otra sino el imperio más poderoso que ha existido sobre la humanidad y en todos los tiempos el imperio norteamericano sobre esa base el comandante Hugo Chávez dijo cambiemos el concepto démonos nuestra propia filosofía alimentémonos del pensamiento militar bolivariano integracionista de paz de promoción de la paz de igualdad y fue cuando comenzó una ardua tarea a lo interno de la fuerza armada un arduo debate para darnos la organización que hoy ostentamos a Venezuela para su defensa y ostentamos también al mundo como un modelo nuevo como un modelo nuevo se planteó el comandante Hugo Chávez compañeros y compañeras del mundo reformularse una nueva estrategia nacional militar en base a la amenaza cierta que repito es el imperio norteamericano siempre estuvo proyectada la amenaza de los Estados Unidos siempre estuvo proyectada la amenaza de los Estados Unidos en diversas formas desde 1823 cuando James Monroe sacó aquel eslogan de América para los americanos 1823 ya Bolívar ya lo tenía claro en su pensamiento estratégico militar y político lo tenía muy claro y siempre citamos a Bolívar cuando decía que los Estados Unidos de Norteamérica están destinados por la providencia a plagar de miseria a la América toda en nombre de la libertad y fíjense que en nombre de la libertad en nombre de la democracia bueno se ha manifestado el imperio norteamericano no solamente en Latinoamérica sino en el mundo entero porque después de la doctrina Monroe vino el destino manifiesto por allá en 1845 donde se abrogaba el poder divino de Dios de imponerse sobre el mundo en nombre de la libertad y de la democracia y de la paz se arrogaron el derecho divino providencial de Dios para ir por el mundo entero destino manifiesto y después vino Mahan con su doctrina imperial en los espacios marítimos Mahan que no era necesario tomando como modelo el modelo anglosajón inglés británico de tener una fuerte flota mercante para el comercio y una fuerte flota militar para defender ese comercio en ultramar bueno Mahan iba más allá y decía que para hacer esto igual necesitábamos colocar bases y tener territorios en distintas partes del mundo y después de ello bueno como ha evolucionado el pensamiento imperialista de los Estados Unidos vino después el corolario Roosevelt por allá en 1904 donde tomaba como patio trasero América Latina patio trasero América Latina y después todos los otros como ha evolucionado el pensamiento imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica corolario Roosevelt la doctrina de contención después de la segunda guerra mundial 1947 1847 donde se plagó de dictaduras América Latina y por eso el comentario de nuestra profesora Sonia de la India la visión que tiene el mundo de América Latina sobre sus fuerzas armadas porque eran realmente dictaduras férreas sangrientas se impuso por aquí una renovación de esa doctrina por los años 70 80 con la llamada plan cóndor para ir exterminando todo pensamiento progresista de igualdad de integración latinoamericana y allí es importante que nos detengamos un momento queridos compañeros jóvenes militares a las fuerzas armadas de Venezuela de aquel entonces comenzó un proceso de división todos los componentes militares que están nuestros hermanos del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comandante del ejército el comandante de la Armada Bolivariana comandante de la aviación el comandante de la milicia comandante de la guardia todos esos componentes estaban con una autonomía anacrónica funcionaban de manera anacrónica no tenía sentido pero el propósito estaba definido el propósito era ese principio maquiavélico que nos dijo el compañero Ernesto Villegas divide y vencerás entonces las Fuerzas Armadas eran una estructura anacrónica cuyo amenaza una era para la Armada otra era para el ejército otra era para la aviación y así bueno los Estados Unidos en Norteamérica logró logró posicionarse en nuestro país y tenían oficiales en todas las escuelas de armas en unidades operativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy Bolivariana e inyectaron bajo esa filosofía el destino manifiesto que era a través de la persuasión lograr que el mundo se pareciera a los Estados Unidos sus costumbres sus hábitos sus consumos todo eso bueno lograron una penetración importante en el pensamiento en la ideología en el accionar de la doctrina de la Fuerza Armada de entonces fue entonces cuando el comandante Hugo Chávez después de haber visto toda esa evolución del pensamiento imperialista del accionar imperialista después el gendarme global la tesis del gendarme global cuando atacó y destruyó una cultura mileraria allá en Irak sobre una mentira construida en el supuesto de que tenían armas de destrucción masiva y ahí todos los conceptos subsidiarios la guerra preventiva etcétera en este momento opera una doctrina del poder inteligente que es lo que ellos llaman el soft power el poder blando en combinación también con el poder duro la doctrina inteligente opera en este momento y por eso que el comandante Hugo Chávez en el 2004 se detiene un momento y piensa y después de haber asumido ya férreamente su posición antiimperialista y dice es necesario cambiar la estrategia nacional militar sobre que premisas lo hizo tres premisas hermanos del mundo hermanas del mundo una fortalecer el aparato militar venezuela tenía una fuerza armada completamente deteriorada no solamente moralmente sino también materialmente materialmente había que fortalecer el aparato militar no para ir como decía Ernesto en busca de otros territorios en otras partes del mundo ni servir como elemento subimperialista en cualquier parte del mundo no era necesaria la inversión que se hizo para mejorar nuestros sistemas de armas para la defensa nacional la segunda premisa muchos de ustedes ya lo han comentado queridos hermanos y hermanas del mundo la unión cívico-militar es allí la combinación perfecta para expandirnos liberarnos no es posible que un mundo pueda vivir en compartimientos estancos militares creyéndose una élite y la sociedad por otra parte Bolívar lo identificó temprano también y se convenció de que era necesaria la incorporación del pueblo y asumir una serie de decisiones duras en ese momento y ganarse el pueblo para la gesta emancipadora revolucionaria de la independencia nacional entonces fortalecimiento del aparato militar la construcción de la unidad cívico-militar como hemos avanzado que pasos tan importantes hemos dado en los últimos años fortaleciendo el concepto y pudimos incluirlo incluso en la ley en la última reforma en la ley orgánica de la fuerza armada nacional bolivariana en el 2015 2014 el concepto de la unión cívico-militar mañana estaré en la asamblea nacional constituyente cumpliendo instrucciones de nuestro comandante en jefe y presidente de la república con todos nuestros compañeros del estado mayor superior para que se abra un debate a pedirle a la asamblea soberanísima asamblea nacional constituyente que se abra un debate en el tema de la seguridad nacional y en el tema de la fuerza armada nacional bolivariana para su fortalecimiento además de ser una línea lanzada una línea lanzada a propósito de la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro de la asamblea nacional constituyente y allí estaremos haciendo énfasis en el concepto de la unión cívico-militar para seguir avanzando para seguir caminando en los instrumentos que nosotros necesitamos precisamente para seguir siendo un país independiente libre y soberano y la otra tarea la otra premisa de esa nueva estrategia nacional militar lanzada por el comandante Hugo Chávez en el 2004 era la participación activa del pueblo en las tareas de defensa es decir la defensa no es un asunto nada más de los militares la defensa es un asunto de toda la patria está allí en la constitución bolivariana claramente establecida el principio de la corresponsabilidad entre el Estado y sus órganos y la sociedad venezolana y por eso es que hemos venido construyendo esa línea que nos dejó el comandante Hugo Chávez debo agradecer aquí todo el apoyo que el comandante en jefe presidente de la república Nicolás Maduro Moros le ha dado a la fuerza armada nacional bolivariana la continuidad que le ha dado a la construcción y consolidación del pensamiento militar bolivariano el apoyo que le ha dado a la presto operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y en la construcción del concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación es singular lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años porque hacer una revolución militar hacer una revolución militar es hacer la patria grande es hacer la patria grande la patria venezolana grande pero también en el contexto de la patria grande bolivariana de integración y allí la fuerza armada ha venido jugando papeles interesantes a los inicios de la revolución bolivariana en el gobierno hecho gobierno la fuerza armada se fue a las calles a los pueblos a los barrios por instrucciones del presidente Hugo Chávez en aquel entonces y le vimos el rostro al hambre le vimos el rostro a la pobreza extrema crítica le vimos el rostro a una Venezuela que nos tenían oculta nos tenían oculta y hoy años después después de la partida del comandante Hugo Chávez el comandante en jefe Nicolás Maduro nos ha incorporado al movimiento Somos Venezuela es un movimiento cívico militar movimiento cívico militar para atender las necesidades del pueblo por eso es que este año cuando hemos celebrado los 200 años del natalicio del general en jefe Ezequiel Zamora otro hombre de mucha firmeza de igualdad social del siglo 19 del siglo 19 levantó sus lanzas sus armas con el pueblo gritando tierra y hombres libres por eso es que el carácter de la fuerza armada nacional bolivariana tiene que ser eminentemente popular no hay élites en la fuerza armada nacional bolivariana esas élites que trataron de construir en la cuarta república para separar a la fuerza armada de su pueblo de su realidad de sus necesidades fíjense el maestro de ceremonia decía anunciaba como jefe del órgano superior del comando nacional para abastecimiento soberano una gran misión que el comandante en jefe presidente Nicolás Maduro creó en medio de estas dificultades de estos ataques creó para bueno aliviar el dolor de los venezolanos a quienes les han hecho un daño terrible solo por ansias de poder solo por ponerle las garras a la riqueza venezolana a su cultura a su espíritu nacional no lo vamos a permitir eso está prohibido que alguien por muy fuerte que sea y por muy integrado a colisión alguna esté del nivel que sea internacional y nacionalmente porque también hay que decir que opera una quinta columna en Venezuela del imperialismo norteamericano hay que pararse firme como lo estamos mirar al frente al horizonte y seguir construyendo la Venezuela independiente libre soberana que nos merecemos todos nuestro derecho de vivir en paz en esta gran misión abastecimiento soberano una creación del presidente Nicolás Maduro donde involucra la fuerza armada en los procesos distributivos en los procesos productivos donde la involucra en el control ha habido una guerra económica espantosa contra Venezuela espantosa contra Venezuela han querido socavar y quebrar la moral del pueblo de Venezuela para que sucumba y se rinda que grande es el pueblo de Venezuela que grande es la posición y la postura que hemos asumido nosotros de firmeza de rechazo a la injerencia al intervencionismo que grandeza la del pueblo de Venezuela que grandeza también debo decirlo la de la fuerza armada nacional bolivariana nuevos soldados del siglo XXI de cara a nuevos desafíos y esos desafíos están allí y hoy puedo decir hoy ante esta remetida que tienen contra Venezuela los lobbies petroleros el complejo industrial militar del establishment de los Estados Unidos el único partido que existe allá que es el partido de la guerra el emporio también y el cartel financiero todo eso conjugado con las comunicaciones las grandes corporaciones mediáticas todo eso coaligado para enfrentar y atacar a Venezuela bueno nosotros podemos decir hoy que estamos aquí optimistas con fe y me siento yo Vladimir Padrino orgulloso de ser hoy más que nunca venezolano y soldado de la república bolivariana de Venezuela Venezuela se ha convertido en una referencia de dignidad en el mundo Venezuela se ha convertido en una referencia de respeto en el mundo las oligarquías en el mundo bueno operarán con sus actores y estarán con sus grandes corporaciones mediáticas haciéndole ver al mundo lo que quieran hacerle ver acabamos de salir de una situación de violencia política en la calle nunca había visto tanta manipulación de la verdad bueno es que la verdad es la primera víctima en la guerra esa es la realidad nunca había visto tanta manipulación sigue la manipulación pero en esos días de calle que no eran manifestaciones pacíficas quiero ratificar reiterar y enfatizar no eran manifestaciones pacíficas eran operaciones subversivas armadas y hasta terroristas que se vieron en las calles de Venezuela donde cobró la vida de más de 100 venezolanos y venezolanas que nos duelen en el alma si no hubiese sido un escenario parecido ocurrió ustedes saben en el 2014 y siempre lo resalto porque todo el ataque ha sido para la fuerza armada especialmente para la guardia nacional bolivariana todo el ataque ha recaído aquí y me he puesto siguiendo las instrucciones de nuestro presidente me he puesto a la orden de la asamblea nacional constituyente a través de su comisión de la verdad de la justicia y de la reparación de las víctimas para que se establezcan todas las responsabilidades en las cuales nosotros hemos podido incurrir no hay no hay solidaridades automáticas aquí porque la filosofía que el comandante Hugo Chávez le inyectó a la fuerza armada fue la filosofía del humanismo del respeto a la dignidad del hombre de la mujer a la vida como derechos y valores irrevocables de nuestra de nuestra república bolivariana de Venezuela acaba el comandante general de la guardia nacional de tener una jornada como siempre lo hemos venido haciendo reforzando los valores para el respeto a los derechos humanos el exceso de la fuerza controlar o sea castigar y para eso hemos ordenado a través del comandante estratégico operacional que la guardia nacional como un componente de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que responde al control y mantenimiento del orden público constitucionalmente bueno se siga fortaleciendo en esos en esos hábitos y en ese accionar para que nuestra guardia nacional sea cada día más profesional si no hubiese sido por el comportamiento responsable y profesional tanto en el 2014 como en el 2017 de la fuerza armada nacional bolivariana también agrego a los organismos a los órganos policiales del estado si no hubiese sido por el comportamiento responsable cívico profesional de la guardia nacional que aquí está presente su comandante estuviéramos contando más de un millar de muertos igual pasó en el 2014 si la fuerza armada específicamente de la guardia nacional hubiese hubiese sido empleada como era empleada en el en la cuarta república antes de la revolución bolivariana no quisiera imaginarme el número de muertos y heridos de las armas de la república como ocurrió en 1989 cuando una dirigencia política salvaje criminal sacó todo el poderío no solamente de la guardia nacional sacó las metralladoras punto 50 y los tanques del ejército contra un pueblo toda una fuerza armada con todo su poder militar para masacrar un pueblo no se imaginan ustedes amigos del mundo la paciencia el civismo la inteligencia la perseverancia que han tenido estos hombres y mujeres de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para preservar la vida ante tanta violencia ante tanto terrorismo criminalidad y hoy quieren hacerla ver o los quieren hacer ver como unos gorilas con el perdón de los gorilas que son unos animales de bien nos quieren hacer ver como unos salvajes primitivos que no nos importa la vida nos duele la vida del que sea de uno o de otro color político no nos importa es un venezolano es una venezolana a nosotros nos importa entonces ha sido queridos compañeros y compañeras una larga travesida en estos últimos 12 años de creación del comando estratégico operacional hemos puesto a prueba su capacidad de despliegue su expansión territorial su despliegue territorial lo hemos puesto a prueba y ha funcionado la nueva organización que el comandante Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ha continuado en estos últimos años de revolución bolivariana así pues que les digo queridos hermanos y hermanas me siento feliz de tener la fuerza armada nacional bolivariana hay mucha gente que le que le pica que nuestra fuerza armada nacional bolivariana se nombre bolivariana porque son los mismos antibolivarianos de siempre desde Santander querido hermano de Colombia desde la traición desde el ataque a la patria grande que pretendimos construir con Bolívar retomada por el comandante Hugo Chávez ese pensamiento de integración latinoamericana bueno nosotros estamos orgullosos hoy y siempre vamos a pedirle a la asamblea nacional constituyente que se incorpore el término de bolivariana a la fuerza armada nacional de Venezuela para que se constitucionalice aun cuando ya está en nuestro texto jurídico en nuestra ley orgánica que sería suficiente bueno queremos nosotros los soldados de la patria que en la constitución de la república bolivariana de Venezuela que va a comenzar a redactarse ahora en la asamblea nacional constituyente la fuerza armada nacional se apellide bolivariana para seguir el pensamiento de Bolívar de humanismo de igualdad social de democracia de educación popular de libertad de independencia nacional ese es el camino que tenemos nosotros trazados para nuestra institución no hay otro camino no hay otro camino y aquí en este escenario en este encuentro antiimperialista segundo encuentro primero lo hicimos el año pasado también en ocasión del aniversario del comando estratégico segundo encuentro antiimperialista fijamos nuestra posición la fuerza armada nacional bolivariana de ser de ser una institución antiimperialista y antioligárquica antioligárquica que se sepa y que se entienda también es la posición de la fuerza armada nacional bolivariana de justicia social junto al pueblo en unión cívico militar para seguir haciendo nuestra patria independiente libre y soberana esa es nuestra fuerza armada nacional bolivariana un saludo para todos queridos hermanos compañeros Chávez vive independencia y patria socialista venceremos venceremos